En Jerusalén, la apertura del Año Nuevo con las celebraciones de la solemnidad de María Madre de Dios. A partir de la semana que viene se abren las puertas a turistas y peregrinos vacunados o recuperados de la COVID. Con la entrada de los patriarcas en Belén comienzan las celebraciones navideñas para los cristianos ortodoxos. En Belén, las celebraciones de la Epifanía cierran las fiestas navideñas para los católicos. La Oficina Central de Estadística de Israel publicó datos sobre la presencia de cristianos en el país en 2021. Los arqueólogos desentierran la ruta del Gran Puente que conectaba la parte superior de Jerusalén con el templo hace 2.000 años. En Jerusalén, la liturgia de este primer día del Nuevo Año, la solemnidad de María, Madre de Dios y de la Jornada Mundial de la Paz, se celebró en la Concatedral del Patriarcado Latino. Junto a Pierre Batista Pizzabal, la Patriarca Latino de Jerusalén, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, autoridades religiosas y representantes de las distintas comunidades presentes en Tierra Santa. En su homilía, el Patriarca subrayó, hoy hemos llegado al inicio de un nuevo año y en nuestro corazón se despiertan sentimientos y pensamientos que se han acumulado en el último año. Me refiero al cansancio y a la inestabilidad que nos ha transmitido la pandemia. Debemos reconocer, sin embargo, que también hemos visto mucha solidaridad en el mundo y entre nosotros. Además, hemos tenido un hermoso momento de Iglesia en el Santuario de Derrafat, con la apertura del sínodo promovido por el Papa Francisco, quien a su vez visitó nuestra Iglesia en Chipre y nos dejó valiosas indicaciones para nuestra vida iglesial. En palabras del Patriarca, la expresión de un gran deseo. Me gustaría mucho que el 2022 fuera un año de reanudación de la vida de la Iglesia. En este periodo en el que los peregrinos no pueden venir, podemos organizar peregrinaciones para encontrarnos con la humanidad de Jesús en nuestra tierra y en nuestros santos lugares y tener hermosas y fuertes experiencias de fe. Este año estamos invitados a fortalecer los lazos de comunión entre nosotros. Al final también una invitación a todos. Invoquemos la intercesión de la Madre de Dios y su mirada maternal sobre nuestra Iglesia de Tierra Santa. Que ella, que dio a luz al Hijo de Dios aquí, también traiga a luz a nuestras familias, a nuestras comunidades religiosas y a toda nuestra Iglesia en Jerusalén. Tras la celebración eucarística, buen momento para intercambiar felicitaciones. Debemos, a pesar de todo, pensar que todo es posible, porque con el Señor todo es posible. Es un kairos, es decir, un don de la providencia que nos enseña muchas cosas, porque hemos aprendido muchas cosas. Debemos mirar al futuro conscientes de los problemas, pero también con la esperanza y la certeza de que volveremos a la vida normal, que los santuarios volverán a abrirse y que podremos seguir viviendo plenamente como comunidad. Mi deseo desde aquí, desde Jerusalén, desde la Madre Iglesia, es que en este día en que celebramos la Divina Maternidad de María, todos aprendamos, percibamos el amor a los hijos, el don de la maternidad, el don de María como fuente de gracia y plenitud para todos. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, comenzó la jornada a primera hora con la celebración de la Eucaristía en el Santo Sepulcro. En palabras del custodio, una celebración imprescindible, con la bendición tan querida por San Francisco. La fiesta, la solenidad de la Madre de Dios, que fue definida dogmáticamente por el concilio de Éfeso, es una fiesta que tiene su fundamento en la Palabra de Dios, precisamente en ese pasaje que leemos como segunda lectura en el que San Pablo dice a los Gálatas, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, estamos diciendo que Jesús, el Hijo de María, es realmente el Hijo de Dios. En cuanto a la bendición, era el pasaje de la primera lectura, tomado del Libro de los Números, y era la bendición que el Sumo Sacerdote daba una vez al año, en el día de la expiación para bendecir al pueblo, para garantizarle al pueblo la cercanía de Dios, su bondad. Y esta bendición agradaba particularmente San Francisco, porque contiene palabras clave. La primera del año, esta bendición diría que es el mejor deseo que se puede pedir, y es el deseo que Dios mismo nos da a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades, al mundo entero. E incluso el mundo que hoy todavía tiene miedo y angustia por la pandemia, debe saber que Dios nos está protegiendo, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros, incluso en un mundo donde hay conflictos y tensiones, globalmente, localmente, en las familias, necesitamos saber que en Jesucristo también encontramos la paz. En tantos conflictos y tensiones a nivel global, a nivel local, en las familias, hay que saber que en Jesucristo también encontramos la paz. El 2012, en Tierra Santa, comienza con la esperanza del regreso de los peregrinos. A partir de la semana que viene, según anunció el gobierno israelí, los turistas y peregrinos podrán entrar en el país, sin límite de número. Única condición, estar vacunado o recuperado de la COVID. No puedo decir que sea optimista sobre la pandemia. Está claro que tendremos que adaptarnos a las ventanas que tenemos. El final de la ola aquí y el comienzo allá, ventanas muy cortas, que duran uno o dos meses, entre una ola y otra. Necesitamos estar muy concentrados en estas pequeñas ventanas. En 2021, las llegadas fueron algo más de 400.000, la mitad que el año anterior. Una cifra alejada del récord registrada en 2019, con 4,5 millones de turistas. Estamos considerando un marco de dos años. En este periodo todavía estaremos entre olas. Nuestro ministerio ha decidido invertir más de 1.000 millones de shekels en infraestructura para que una vez que pase la pandemia podamos ofrecer nuevos servicios a los turistas que llegaran. Al menos la mitad de los turistas que llegan a Israel son peregrinos cristianos. Esta es la razón por la que el ministro ha decidido invertir en infraestructura en los lugares santos. En estos dos años, este será el principal objetivo. Las personas con las que queremos hablar y con las que queremos asegurarnos de que entiendan que son bienvenidos aquí y que queremos que vengan. También llegan palabras de esperanza desde Belén, que en estos dos años de pandemia ha sufrido especialmente por la falta de peregrinos. Después de las celebraciones navideñas con los cristianos locales, la esperanza es ver a los peregrinos volver a llenar estas calles. Volverán a llegar turistas y peregrinos. Puede que no sea lo mismo de inmediato, pero sin duda incluirá una visita a nuestros lugares sagrados. Tenemos grandes esperanzas de que la gente vuelva a peregrinar aquí a Tierra Santa. La Navidad encarna los valores del amor, la paz, la solidaridad y la unidad entre las personas. Con estos sentimientos, muchas familias y fieles han venido a Belén desde Galilea para celebrar la Navidad con los fieles locales y recompensarlos al menos un poco después de dos años de ausencia de los peregrinos. Belén debe renacer en Navidad. La Navidad es una época de bondad, bendición y paz. Cada uno de nosotros quería estar aquí personalmente. Organicé un autobús para venir a celebrar la Navidad y apoyar a la gente de Belén. Hemos venido de toda Galilea, de pueblos. Es conmovedor. El 6 de enero comenzaron las celebraciones navideñas para las iglesias que siguen el calendario juliano. Es el día de la entrada solemne de los patriarcas. El monje Simeón, representante del vicario patriarcal de los sierortodoxos en Jerusalén y Jordania. Amba Antonios, metropolitano de Jerusalén de los Coptos y finalmente el patriarca grecoortodoxo de la Ciudad Santa y de toda Palestina, Teófilo III. Le pedimos al Señor que nos dé salud, fuerza y paciencia para quedarnos en nuestro país, en la ciudad de Belén, la tierra de la paz. En este lugar los ángeles anunciaron a los pastores las palabras, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Deseamos la paz en el mundo entero y que esta epidemia finalmente pase. Oremos y digamos, oh Señor, haz, cesar esta epidemia y da paz y alegría a todos los pueblos. Señor, danos días de bendición, que los países se abran entre sí y los turistas regresen de todo el mundo, como hace dos años, antes de la epidemia de coronavirus. Te lo pedimos con toda nuestra esperanza, amor y fe. El nacimiento de Cristo en Belén es el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Fuente de alegría y esperanza, incluso en tiempos de dificultad. Si Dios quiere, el nuevo año será un año de bondad y amor, un año para olvidar el dolor, los problemas y la epidemia de estos años. Todos esperamos que el rey de la paz traiga paz y bondad a nuestro corazón y que el bien prevalezca sobre el mal. En esta fiesta de la Navidad ortodoxa, desde Belén, se elevan oraciones por la salud, del bienestar y la paz. Con la fiesta de la Epifanía celebrada en Belén, las celebraciones navideñas de los católicos llegan a su fin en Tierra Santa. Los signos de la manifestación de Dios en esta Epifanía, aquí en Belén, en un año tan difícil, también pueden ser difíciles de ver, pero están ahí. Pienso en los muchos gestos de solidaridad que han tenido lugar tanto dentro de la parroquia de Belén como en el resto de parroquias, hacia la comunidad cristiana de Belén. No compartían oro, incienso y mirra, sino ayuda económica. Compartían bienes materiales, necesidades básicas. También compartían un interés por esa parte de la comunidad, que se encontraba en dificultades también desde el punto de vista económico. Como manda la tradición, el 5 de enero hizo su entrada solemne el custodio de Tierra Santa, seguido del rezo de las vísperas. El 6 de enero, Misa de la Epifanía. En la solemnidad de la Epifanía, el camino de búsqueda de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos encuentra su meta frente al pesebre, frente al niño Jesús. Y en la solemnidad de la Epifanía, el camino de la humanidad buscando a Dios se encuentra con el camino de Dios en busca de todos y cada uno de nosotros. Tras las segundas vísperas, uno de los momentos más populares de la fiesta, la procesión en la Gruta de la Natividad y el regreso con la imagen de Jesús en el trono. Durante la procesión, los fieles recibieron como obsequio gotas de mirra y granos de incienso. ¿Cuál es el modo mejor para celebrar la soledad? ¿Cuál es la mejor forma de celebrar la solemnidad de la Epifanía? Es recordar que en el niño Jesús, cada uno de nosotros ha recibido una dignidad extraordinaria. El niño Jesús no nos pide que lo acojamos en una hermosa imagen, sino que nos pide que acojamos a toda persona que encontremos. Según los datos publicados por la Oficina Central de Estadística de Israel, relativos a 2021, los cristianos que viven en el país son aproximadamente 182.000, el 1,9% de la población total. La tasa de crecimiento en comparación con el año anterior es del 1,4%. El 76,7% de los cristianos son árabes y la mayoría vive en las regiones del norte. La comunidad más grande es la de Nazaret, con 21.400 personas. Entre los cristianos no árabes, el 41,7% vive en el área de Tel Aviv. En 2019 se registraron 803 matrimonios. Para los hombres la edad promedio fue de 30,3 años, para las mujeres 26,7 años. En 2020 nacieron 2.497 niños en familias cristianas, mientras que el número de niños de hasta 17 años en cada familia es en promedio 1,93, una cifra menor que en las familias judías con un 2,43 y las musulmanas con 2,60. En el curso 2020-2021 los estudiantes cristianos en primaria y secundaria eran 27.044, el 1,4% de los estudiantes del país, el 53,1% de los cristianos árabes y el 35,4% de los cristianos no árabes han completado estudios universitarios dentro de los ocho años posteriores a la graduación de la escuela secundaria, en comparación con el 34% de los graduados en el sistema escolar árabe y el 47,2% de judíos. El porcentaje de mujeres entre los estudiantes cristianos también es más alto que la media. La tasa de participación de los cristianos mayores de 15 años en el mercado laboral en 2020 es del 64,4%, 68,2% entre los hombres y 61,9% entre las mujeres. Entre los árabes cristianos es del 53,7%, con un 62,3% entre los hombres y 45,2% entre las mujeres. Las estadísticas muestran que el 84% de los cristianos que viven en Israel está satisfecho con su vida. Después de años de excavaciones arqueológicas y trabajos de restauración por parte de la Autoridad de Antigüedades de Israel, se ha abierto una nueva ruta turística en los túneles bajo el Muro de las Lamentaciones, la Ruta del Gran Puente. El puente se construyó por primera vez hace unos 2.000 años durante el reinado de los Asmoneos. En ese momento había un valle debajo de nosotros y el puente se construyó para que los judíos no tuvieran que descender de la ciudad al fondo del valle y luego subir al monte del templo. Era un camino más fácil para llegar al templo. El Betamigdash. Según los arqueólogos, la actual carretera de Bab al-Sil-Silá, que conduce a la Mezquita de Al-Aqsa, se encuentra en la Ruta del Gran Puente, cuyos arcos aún son visibles en los túneles. Los arqueólogos también han encontrado un edificio al pie del monte del templo, cerca de lo que era la calle de las tiendas de cambio de dinero, ubicada fuera de las puertas del templo. El edificio estaba decorado con columnas coronadas por capiteles. Habría sido construido expresamente para gente adinerada de Jerusalén, a quienes Herodes quería tentar construyéndoles lujosas piscinas y migdés, baños rituales. El agua llegaba a estas piscinas a través de un sistema de acueductos desde las piscinas de Salomón, que se encuentran a más de 20 kilómetros de distancia. Hay una obertura en la puerta superior de cada columna. Detrás del muro hay un pozo de agua. Cuando el pozo se llenaba, salía de las ranuras de las columnas. Esta tinta era utilizada por los ricos de la ciudad. Venían aquí justo antes de entrar al templo. Entraban al agua para purificarse espiritualmente. El último arco que sostenía el gran puente era el más grande y pasaba por encima de las tiendas situadas fuera de las puertas del templo. Los constructores no querían erigir una columna en medio del camino para sostener dos arcos, por lo que construyeron un gran arco al final del puente. Los arqueólogos también han encontrado restos de un anfiteatro romano. Debemos recordar que los romanos derribaron el templo y acumularon en un lado las piedras del muro que se habían caído y destrozado. Posteriormente, utilizaron estas piedras para construir un anfiteatro. Entre los hallazgos arqueológicos también hay bolas de piedra probablemente arrojadas por las catapultas romanas durante los combates del 70 d.C., cuando se produjo la destrucción del templo. Los túneles del muro occidental continúan brindándonos nuevos descubrimientos, resurgiendo de las cenizas del pasado.